Tienes que decirme lo que vas a hacer Antes de las 7 déjame saber Si tu vas solo como una amiga Pa' buscar a alguien que me acompañe Tengo que conocerla A ver si en verdad ella está bien buena Déjame convencerla A ver si esta noche con nosotros se va Imagino que nos vamos a parte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres bellaquearme Y yo que estoy puesto pa' perrearte Imagino que nos vamos a parte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres bellaquearme Y yo que estoy puesto pa' perrearte Dame un poco de eso que tú tienes Ella sola se mantiene Todos le tiran pero sabes quién le conviene Mister doblete con Chencho pa' que la disco desordenes Esta noche te juro que conmigo tú te tienes No imagino, te alucino lo que piensas o adivino Porque no pidas un vino Perrear contigo es divino Calle, fina, clandestino La monto en el rino Y por debajo del agua como submarino Es que tus labios me saben alcohol Tú quieres los ojos y pierdes el fútbol Tú haces lo que te pasa y con descontrol Me llevas con tus besos y se pone mejor Baby, yo te veo y me pongo a estar nervioso Imagino que nos vamos a parte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres bellaquearme Y yo que estoy puesto pa' perrearte Y mire que sea directo, algo concreto Ella está vipa y sin pretexto Con par de fotos, por mensajes textos Yo fumando moto, así caliento No quieres perder el tiempo Y ese cuerpo está hambriento Y esto está pidiendo Los labios se están volviendo Le gusta que la estoy viendo Y que es bonita de cara y de cuerpo también Por la forma en que se expresa Yo sé que le gusté Que ya no quería rodear Hoy de una me tiré Quería duro en la cama Y como a media la vire La miré, la cusqué Sin pensarlo me perdé Tú eres loca, que te dé Al de versos le apliqué Dale baby, lúcete Trépate, júmete Imagino que en tu casa te pillé Imagino que nos vamos a parte Y yo lo coloco por tocarte Yo sé que tú quieres bellaquearme Y yo casi puesto pa' perrearte Imagino que nos vamos a parte Y yo lo coloco por tocarte Yo sé que tú quieres bellaquearme Y yo te estoy puesto pa' perrearte Ok, en esta reunión todos somos jefes ¿Quiénes son? Jumbo el que produce solo Hayas Químico El legendario Chancho Corleone Dobleta por encima de segunda Directamente desde la base Ustedes saben Los ídolos tuyos Mister W Así que tú me tienes que decir a mí Mister W Esos son los que yo resucito Como yo lo muevo Sé que a ti te gusta Como yo lo bailo Sé que lo disfrutas Solo es una noche No te me confundas Quítame la ropa Déjame desnuda Oye papi qué 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 Déjame desnuda Nene Déjame desnuda Nene Déjame desnuda Como yo lo muevo, sé que a ti te gusta Como yo lo bailo, sé que lo disfrutas Solo es una noche, no te me confundas Quítame la ropa, déjame desnuda Oye papi, ¿qué? 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 Déjame desnuda Nene, déjame desnuda Nene, déjame desnuda La bella cara Pues quién más La única reina Ella decía que me quería ver Que no iba a perder Si me arriesgaba Y le apostaba a ella Y le apostaba a ella Decía que quería que la noche era perfecta Las estrellas se veían violentas En el infinito Yo te enseño el mito Del rompecintura Que te pone a bailar sin duda alguna Y es dicha moco sabor y flow desde la cuna Mira no te miento Mira ese movimiento Te confieso un secreto Ella a mi me pone mal Muy mal Muy mal Cuando al oído empieza a susurrarme Su pasión empieza a atacarme Y yo no sé cuánto más aguante Ella a mi me pone mal Muy mal Muy mal Ella a mi me pone mal Muy mal Muy mal Susurrame al oído Yo solo te lo digo Así es que te quería ver Al amanecer En el tema se involucra Y no existen sentimientos Solo se ven bellos momentos Donde tu cabello suelto Adornaba el suelo Dentro de tu mirada Yo encontré mi vuelo Tú sabes que yo te quiero Pero por el momento Guardemos silencio Hagamos esto lento Hagamos esto lento Ella decía que me quería ver Que no iba a perder Si me arriesgaba Y le apostaba a ella Y le apostaba a ella Decía que quería que la noche era perfecta Las estrellas se veían violentas En el infinito Yo te enseño el mito Del rompecintura Que te pone a bailar sin duda alguna Y es dicha moco sabor y flow desde la cuna Mira no te miento Mira ese movimiento Te confieso secreto Ella a mi me pone mal Muy mal, muy mal Cuando al oído empieza a susurrarme Su pasión empieza a atacarme Y yo no sé cuánto más aguante Ella a mi me pone mal Muy mal, muy mal Ella a mi me pone mal Señoras y señores Y ahora con ustedes La sonora de Roberto de la Barrera Es la que es de un señor que se piloto Pilot, 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 pilot Y es como el agua bendita Y es como el agua bendita Y es como el agua bendita You know what it's going, you want Llegando salsa, para que ellos En la vaca, llevo la banda Tanto salsa para que entre en la bacana Uno, dos, tres Un, dos, tres Señoras y señores Y ahora con ustedes La sonora de Roberto de la Barrera Es la que es de un señor que es de piloto Es como el agua bendita 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 Es como el agua bendita